El Hotel Omnium ofrece Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones y se encuentra en Barcelona. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado y televisión de pantalla plana. Algunas tienen terraza o balcón. El baño es privado. Este establecimiento alberga un centro de negocios. La Plaza de Cataluña se encuentra a 600 metros del Hotel Omnium, mientras que la avenida Portal del Ángel está a 700 metros. El aeropuerto más cercano es el de Barcelona El Prat, ubicado a 13 kilómetros del Hotel Omnium. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.